Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, indujeron a unos que asegurasen. Le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían. Este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la ley del Señor Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enseñame tus mandamientos, instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, su discípulo lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente se había quedado al otro lado del mar. Noto que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarraún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó En verdad, en verdad os digo Me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Y ellos le preguntaron ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es ésta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guíe para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, en nuestra vida. Háblanos entender estos hermosos regalos que transforman nuestra vida y que nos enseñan a transmitir la fe para que junto con nuestros hermanos podamos ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, después de que el Señor hace ese gran milagro de la multiplicación de panes, de saciar a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, los discípulos se habían embarcado, pero el Señor no estaba con ellos, sino que los discípulos se habían marchado solos. La Sagrada Escritura nos expresa que unas barcas llegaron al sitio donde habían comido pan, buscando a Jesús y a los discípulos. No los encontraron. Estaban totalmente desesperados. Que incluso se desplazan a Cafarnaún. Lo encuentran a la orilla del lago. Y le preguntan a Jesús. Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contesta. Me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comiste hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que nos dará el Hijo del Hombre. La humanidad debe tener como primer lugar a Dios. Para tener un buen desempeño en la vida, que se da a través de la oración. Pero hay un enemigo que anda como el león rugiente mirando a quien devorar. Y debemos resistirle firmes en la fe, que nos persigue, que seduce a la humanidad para llevarla al error. Al abismo de la muerte, nosotros debemos ser conscientes que no somos eternos. Estamos de peregrinos. Pero sí, nosotros elegimos, o estar en Dios, o no estar. Por eso en ti está la decisión de vivir una vida santa, aceptando el mensaje de Jesús, pidiendo la fe a través de los sacramentos que nos imprimen ese carácter como creyentes. En especial, la Eucaristía. El gran milagro, el cuerpo y la sangre del Señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad. O de elegir el pecado, que desacredita al ser humano por su proceder. Cuando quiere pasar por encima del otro, buscando sus propios beneficios, criticando, hablando mal. Cuando hay envidia, celos, rivalidades, crítica. O la ley del más fuerte. O se utiliza a una persona cuando conviene. En este tiempo, en la modernidad, el peligro que corre el ser humano, cuando lleva a grandes desórdenes, que atentan contra la sociedad y la familia. Cuando hay leyes que no permiten educar a los hijos. Cuando constantemente los medios de comunicación están bombardeando a nuestros jóvenes para llevar una vida desordenada. Ejemplo, cuando sale una propaganda y dice que el alcohol es nocivo para la salud, pero muestran que sí hay que tomar. Esas propagandas que incitan a la promiscuidad, cuando dicen que tenga sexo seguro y utilicen condones. Cuando se permite el aborto. Cuando los gobiernos, a través de leyes, quieren hacer ver normal la homosexualidad. Con eso no digo que hay que rechazar a la persona, porque el don de la vida la dio Dios. Pero sí se debe iniciar un proceso de sanación para aprenderse a amar como Dios lo creó. Y otras denuncias que hay que hacer más. Ejemplo, como la política untada por intereses de gente poderosa para oprimir al humilde. Pero nuestro Dios rescata el corazón del humilde. Nosotros como seres humanos tenemos sueños, proyectos que deben ser compartidos con nuestros hermanos. Porque el amor de Dios nos lleva a hacer bendición unos a otros. Y se sepa respetar al humilde. Que los políticos con los empresarios sepan crear proyectos de dignidad, de respeto, de remunerar con buenos sueldos a esas personas que trabajan con esfuerzo, con el sudor de su frente, para llevar el sustento a su hogar, a sus familias. Por eso nosotros aceptamos el mensaje de Jesús, porque nos invita a la rectitud, a hacer las cosas bien. No solamente a buscar intereses personales, sino también a ayudar a nuestro prójimo, porque es el camino seguro que nos lleva a esa promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración para entender esa voluntad de Dios, para dar pasos firmes de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cero, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Porque eres bueno con cada uno de nosotros, que nos invitas a descubrir esas bendiciones a través de la oración. Nos enviaste a nuestro Salvador, a Jesús, que nos da esa buena noticia, que nos invita a un camino verdad y vida, que sabe escuchar el corazón de las distintas necesidades que tiene la humanidad. En especial en estos momentos de crisis, que la humanidad vive por este virus COVID-19, que nos llamas a la conversión, que nos invitas a revisar nuestra vida, que podamos abrir nuestro corazón y descubrir esos designios de amor que transforman la vida. Te pedimos por toda la humanidad para que alejes esos vicios, cadenas, ataduras, maldiciones, rebeldías, o aquellas personas que se han dejado llevar por la ambición del tener, el poder y el placer, o aquellos hermanos que se han sentido frustrados y que en momentos de desesperación han buscado la brujería, la hechicería, la invocación de muertos, entierros, vudú, o cualquier clase de brujería para doblegar a una persona o cargando amuletos o aplicándose riegos. En el nombre de Jesús rechaza todo eso, que trae maldición, cadenas, ataduras y que no te permiten ser feliz. Que toda forma de brujería lleva a la desgracia. Busca la presencia de Jesús en tu vida, en tu historia. Que oramos por nuestro planeta Tierra en este regalo que Dios nos da de su flora, de su fauna. Por todos los continentes, países, para que a través de la predicación de toda nuestra iglesia, el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, a través de un carisma, dirigentes de grupos de oración, que a la luz del Espíritu Santo podamos llevar este mensaje con esa entrega, coherencia, dando testimonio a las maravillas que Dios puede hacer en la vida de cada ser humano. Porque nosotros hemos visto sus maravillas. Pedimos por los gobernantes, empresarios, economistas, de todos los que trabajan en esa área de la economía para que sepan crear proyectos en ayuda y servicio para los necesitados. Que los gobernantes sepan la gran responsabilidad de gobernar, de ayudar, de servir y de escuchar el corazón de una nación que los necesita en estos momentos de crisis. En el área de la salud pedimos por los médicos, enfermeros, enfermeras, todos los que están haciendo posible para cuidar a aquellos hermanos que han sido contagiados por este virus COVID-19. Gracias por su entrega, su amor, su dedicación. Dios les bendice y que también les acompañamos con nuestra oración, como también pedimos por los que están enfermos por este virus. Y otros hermanos nuestros que tienen distintas enfermedades, que clamamos con la sangre preciosa de Jesús para que esta persona pueda ver ese gran milagro que se va a sanar, pero que Dios lo invita también a la conversión, a transformar su vida, a aprender a amar y a perdonar para que así podamos ver las bendiciones y los regalos de nuestro Dios. Pedimos por las familias que es el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que como iglesia doméstica son llamados a transmitir las bendiciones de Dios que también se darán en los hijos para que exista el diálogo, el amor, el respeto, la ayuda, que en momentos de crisis, de conflicto, papá y mamá tengan la sabiduría para ayudar a sus hijos, para fortalecerlos en los momentos de dificultad y a la luz del Espíritu Santo poder dar un buen consejo para formarlo en el camino de la fe. Ahora entrega tu necesidad, tu corazón, tu historia. Has vivido una situación difícil que ha creado incertidumbre, miedos, que no sabes qué hacer. La misma palabra nos dice en San Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los haré descansar. Entrega tus cargas, tus preocupaciones a Dios que si oras con fe tendrás esa sabiduría para afrontar esos momentos de crisis, de dificultad. Entrega tu vida al Señor y Él comenzará a organizar tu historia y lo que era caos, oscuridad, verás la luz de Cristo que brillará en tu corazón. Unidos en oración por aquellas personas que han perdido un ser querido, que no es fácil, que hay momentos de tristeza, de preguntas por esa situación que pudo vivir ese ser querido que ya no está, que ha partido a la casa del Padre. Quiero decirte que el Señor te acompaña en estos momentos de dolor que con la oración Él te dará la paz y te ayudará a salir adelante. Dale Señor el descanso eterno y vivíe para ellos la luz perpetua. Que el alma de nuestros familiares difuntos descansen en la paz del Señor así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaño siempre Amén. El Señor ha resucitado Aleluya, Aleluya acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María. Gracias por llevar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Jesús Franco para que juntos caminemos en el Señor y así compartirlos en tus redes sociales ya que el Señor transforma vidas hace las cosas nuevas para que juntos veamos los regalos del cielo. No se te olvide tú eres un regalo de Dios por eso cuentas con nuestra oración a través de esta línea de WhatsApp más 57 312 890 0156 para entregar tus peticiones unidos en oración porque Dios cumple sus promesas. Bendiciones del cielo. y espíritu saludó 221 3 listas 3 6 ¡Gracias!